Sean bienvenidos, señores comisionados, señor comisionado presidente Gabriel Contreras. Quisiera abordar con ustedes el tema de estas dos cadenas, esta licitación que nos parece fallida, o por lo menos sumamente irregular. Quiero observar una diferencia de mil doscientos cincuenta millones de pesos entre la postura A y la postura B. Y lo que significa para ustedes que una postura de tres mil cincuenta millones de pesos, que difícilmente se va a poder cubrir, es una empresa pública, cotiza en bolsa y sabemos lo que puede y lo que no puede. Me refiero al grupo Radio Centro, que es público, está pasando la charola, está tratando a última hora de conseguir recursos para cubrir el monto de tres mil cincuenta millones de pesos. Y otro competidor que ya, inclusive por adelantado, ha sufragado los mil ochocientos millones. Es un concurso viciado, donde ustedes abiertamente han dejado participar y fallan en favor de una empresa que, como dije, está a última hora consiguiendo dinero de donde sea. Debajo del colchón, con los amigos, con los compañeros, no tienen los recursos para sufragar tal cantidad. El instituto, yo les pregunto, al pleno que está aquí, no es un análisis de profundidad. Ese instituto no se cerciora sobre la cuantía real y el origen de los recursos de los postores. Lo siguiente tiene que ver con la postura del Grupo Imagen. El pasado día 23 reciente, funcionarios de esta empresa señalaron que estarán al aire en el próximo enero del 2016 con 40% de sus transmisores. Hay una hiperactividad, entendible, pues es una empresa pujante, es una empresa muy bien dirigida, pero seamos francos, seamos realistas. Una empresa que acaba de consignar el monto de un concurso, 10 meses no le serían suficientes para tener el 40% de sus transmisores pedidos, comprados, entregados, probados. Instalados y en función, a menos que el mercado haya cambiado y ahora estemos en una etapa donde en 10 meses todo esto se pueda realizar. Yo les pregunto, ¿acaso este grupo Imagen sabía que iba a ser favorecido? ¿Acaso tuvo acceso a información privilegiada que le permitiera a estas alturas, pues entendemos que ya están pedidos los transmisores, que ya están vistos los sitios de transmisión, como para poder asegurar que en 10 meses estarán al 40% ya al aire de su capacidad? En síntesis, una verdad redonda, dijo nuestro presidente, en relación a lo que significa para nosotros la ley de telecomunicaciones. Nosotros apostamos por esta ley. Sufrimos de todo, encaramos de todo, problemas con nuestros grupos parlamentarios, con nuestros coordinadores, persecuciones, insultos en redes, de todo. Pero apostamos por un instituto transparente, por un órgano judicial que funcionara a la par del instituto y porque esto se viera reflejado en beneficios para el consumidor que sí hay. Y no los podemos negar. Pero en este caso, yo creo que el instituto nos falló. No es una cuestión, ni siquiera algo que se aproxime al mercado, que la postura A y la B tenga 1.250 millones de pesos de diferencia. Y el postor mayor, pues casi les aseguro que no va a poder cumplir con la obligación que contrajo. Y a relevo de, a confesión de parte, a relevo de pruebas, el señor Gabriel Contreras ha dicho aquí que no existe un interés, vamos, no hay mercado, no hay empresa que pueda pagar por una cuarta cadena nacional. Se los dijimos desde un principio. Bueno, yo lo señalé con toda la claridad. No es posible que estemos centralizando la comunicación aquí en el Distrito Federal y vayamos todo el país y aquí somos felices y allá, allá en Yucatán, allá en Baja California, en Sonora, a ver qué sintonizan. No. El mercado no está para una cuarta cadena nacional. Entonces, yo les sugiero que exploremos la posibilidad de que esa cuarta cadena se divida en tres cadenas regionales, cuatro cadenas regionales, porque los que tenemos un poquito de experiencia, no la de ustedes, un poquito de experiencia práctica en esta materia, hemos corroborado que la manera de democratizar los medios es que esos medios funcionen y le den servicio al mercado donde funcionan. Si nosotros asignamos una cadena noroeste, por ejemplo, que está sentada en Hermosillo, está sentada en Tijuana y tenga una cobertura de cuatro o cinco estados, esos concesionarios, esos concesionarios van a trabajar con ahínco, con mucho espíritu, sí. Perdóname, nada más para solicitar, ajustarnos al tiempo propuesto. Sí, senadora, ya estoy por terminar. Muchas gracias. Entonces, concluyo. Si nosotros tuviésemos esas concesiones derivadas a las regiones, les aseguro que la historia sería diferente, porque esos concesionarios estarían trabajando con ahínco para dar el servicio a sus regiones, y no como aquí, que tenemos una cuarta cadena que va a pagar un sobreprecio de mil doscientos cincuenta millones de pesos y está tratando de sacar recursos hasta debajo de las piedras. Gracias y agradezco su comprensión, señora presidenta. Muchas gracias al senador Blasquez.